¿Qué es lo que se llama Barullo de Emprendedores? Queremos fomentar esto del emprendedurismo con un matiz ambiental, trabajando en el concepto de la economía circular, queremos fomentar esto, que los jóvenes, que los infantes puedan recepcionar problemáticas ambientales y que a través de los instrumentos de las instituciones educativas puedan promover soluciones, puedan promover ideas que esperemos que, como creemos que va a ser así, va a haber muy buena participación y muy buena colaboración. A esto se le suma, como vos bien dijiste, la participación industrial y empresarial. Contamos con un gran grupo de empresarios y de empresas de industria que van a estar participando y colaborando. Bueno, es parte de financiar estos proyectos, de poder llevarlos a cabo, está pensado que pueda ser de manera integral, es decir, la parte pensante, donde intervienen los estudiantes detectando el problema y ofreciendo soluciones, y después llevarlo a cabo, quizás ellos mismos. Por un lado, el enfoque del sustento monetario para implementar el proyecto, pero también va todo lo que es el apoyo técnico, el apoyo técnico para el desarrollo del proyecto, desde pruebas, desde el armado de prototipos, la asistencia técnica y especializada sobre alguna matriz. Entonces, bueno, se lo hemos comentado y lo hemos hablado ya con varias industrias y en realidad les encanta, les gusta participar y ni hablar de los jóvenes. Cuando vos le decís que se van a relacionar con ciertas empresas, que van a tener ese respaldo técnico, también es algo muy motivador. Estos ámbitos o este concurso intenta emplazar tres ámbitos de trabajo. Por un lado, el empresarial, por otro lado, el social y por otro lado, el cultural. Entonces, va a haber como tres clasificaciones de proyectos, cada uno con sus respectivos premios. Bien, ¿esto se pone en marcha en breve o ya fue comunicado, anunciado o se está trabajando fuertemente en el proyecto? Se está trabajando hasta el día viernes pasado, estaban abiertas las inscripciones. Entonces, repito esto, a lo mejor si no lo dijimos, se largó primero el del nivel inicial, bien, para trabajar con todos los colegios primarios, también con alumnos de cuarto, quinto y sexto grado. Y la semana pasada estuvieron abiertas las inscripciones para trabajar con el nivel secundario. Alumnos de cuarto, quinto y sexto y séptimo en los colegios técnicos, ¿no? Interesante. Bueno, la recepción seguramente será óptima y la posibilidad de contar en Río Tercero con un avance en materia de reciclaje, pero por otro lado, que tiene que ver también con una conciencia ambiental en reutilizar elementos. Esto, es claro, apuntamos a trabajar en la concientización, ¿no? O sea, trabajamos en fomentar y que el tema del ambiente sea algo del día a día, ¿no? Porque, como ya y siempre lo mencionamos, esto de cambiar hábitos es algo que no es de un día para otro, ni se hace con un clic, sino se hace con justamente tomar conciencia. Y sabemos que el camino es ese, o sea, primero el cambio de hábitos para después tomar actitudes y que las actitudes sociales lleguen a un cambio cultural, que es lo que realmente hace falta y creemos que es el camino, ¿no? Bueno, en propósito, hoy la efeméride nos convoca en torno a esto, ¿no? Tener esta mirada de la pronta respuesta que se puede ir dando desde los distintos ambientes de la ciudad de Río Tercero, tanto del Estado como de la ciudadanía, a el tema del reciclaje, a la implementación de este sistema Girsu y cómo la gente va respondiendo. Sí, desde hace unos años la UNESCO ha determinado esta fecha, el 7 de mayo, como el día del reciclaje, justamente para eso, para fomentar la toma de conciencia y de lo importante que es esto, porque por ahí el reciclaje solo, como palabrita sola, queda un poco aislada, pero en realidad sabemos muy bien que viene con la reutilización, que viene con la reducción, son conceptos que apuntan a un mismo fin, la utilización de menores recursos, menores desechos y que tengamos una menor calidad de ambiente en nuestra tierra, ¿no?